Hola, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de inmigración canadiense. Y en este video quería hablar del tema deportes. Había hecho un video anteriormente sobre el tema de emigrar como deportista o futbolista a Canadá, pero lamentablemente el código ocupacional o el sistema de códigos ocupacionales canadienses se ha actualizado y ha dejado a todo lo que son ocupaciones en deportes en otros niveles semicalificados, por lo que, es decir, los deportistas no van a ser considerados ocupaciones calificadas y no van a ser elegibles para ciertos programas para los cuales antes eran elegibles. Por lo que, ¿cuáles son tus opciones si querés emigrar a través de un deporte? Por ejemplo, sos futbolista o cualquier otra disciplina. Las opciones son contactarse con clubes de deportes relacionados a tu disciplina, ya sea fútbol o atletismo. Por ejemplo, voy a dejar enlaces abajo relacionados de clubes de esta área y de lo que encuentre de Canadá para que ustedes puedan contactarse con los clubes. Convencer a un empleador según tus habilidades que tienen que ser demostrables, que sos un buen profesional, un buen futbolista, un buen deportista, un buen atleta. Que un empleador te haga una oferta laboral. Es válido, ¿sí? Conseguir un permiso de trabajo con apoyo de un empleador desde aquí de Canadá, venir a trabajar a Canadá y poder volverte elegible posteriormente para algún tipo de programa de inmigración permanente a nivel federal o a nivel provincial. Otra opción sería la vía de estudios. La vía que usan todos en general es venir a estudiar algo relacionado a esa disciplina. Si no es exactamente lo mismo, por lo menos que esté alineado. Graduarte, obtener un permiso de trabajo postgradación, por ejemplo. Y con ese permiso de trabajo poder obtener una oferta de trabajo en el área, en el club, de atletismo o de deporte relevante a tu perfil. Si tenés dudas específicas o necesitas que te hagamos un plan específico según tu ocupación o según tu perfil, para ver cuáles son todas las opciones legales posibles para el área de Canadá, vas abajo del vídeo y recibirás una consulta remota y yo encantada de asistirte. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Den like, suscriban y gracias por escucharme. Chao. 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 Chao.